Buenos días a todos y a todas. Tenemos una presentación muy breve. La primera lámina es simplemente decir que la infraestructura está 100% construida, la autopista el 100% está en operación y estamos, como dijo el general Águila, nivelando y terminando los últimos detalles para la inauguración del próximo 15 de diciembre. La siguiente, les pasamos un avance de las cinco estaciones. Entonces, Chichen Itza es la estación, es una estación que todavía estamos trabajando. Estamos ya terminando la estructura para empezar todo lo que son los acabados. Toda la parte férrea ya está lista. La siguiente, Valladolid, está prácticamente concluida, ya estamos en los últimos detalles. La siguiente, Novoxcán y Leona Vicario, igualmente ya están prácticamente concluidas, todas ya con elevadores y escaleras eléctricas funcionando. Y por último, Cancún, que es la más grande y la más importante. Estamos ya terminando la estructura y ya poniendo la techumbre y todos los detalles de los acabados. Con esto les paso un video como cada vez que presentamos el tramo 4, que es un recorrido virtual del tramo 4, que muestra cómo se van a ver de Chichen Itza a Cancún. Chichen Itza a Cancún. Chichen Itza a Cancún. Chichen Itza a Cancún. Muchas gracias, buen día. Gracias, Juan.